Saludos ultra mega hiper cuantibacterianos Como están el día de hoy, tengo para ustedes una cápsula del poder Roberto Valenzuela de Hermosillo Sonora me cuenta Doctor Inocuo, a veces mi mamá me manda al almacén a comprar la comida Y para llegar más rápido, me voy en mi banca Cuando llego a mi casa, algunas de las cosas que me encargo ya no sirven Siempre me regaña, ¿por qué se echan a perder los alimentos? Roberto, no te sientas mal, que la culpa no es tuya Son las bacterias El proceso de descomposición es natural en todos los organismos de origen vegetal o animal La presencia de hongos, bacterias y enzimas hacen de las suyas Y los alimentos son sus principales objetivos Adquieren colores, texturas y olores poco usuales Si tus alimentos tienen estas características, será mejor que no se los coman Así evitarán esos molestos dolores de estómago que a veces nos persiguen En el Cenacica nos preocupamos por tu salud y la de tu familia Cuando vayas al almacén, procura no irte en bicicleta Ya que estarás exponiendo a los alimentos directamente con el sol Y se descompondrán en menor tiempo Mándenme sus preguntas en el Facebook del Cenacica Y con gusto la responderé en video Adiós mis científicos del poder Recuerden refrigerar sus alimentos Porque un estado natural no se puede evitar Pero siempre se podrá retrasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!